Tiempo del tiempo en la ciudad de Guadalajara, vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos en los mapas de pronósticos cielo despejado en gran parte de la República. La posibilidad de lluvia en el oriente y sur de la República continúa existiendo, sin embargo, es muy muy baja. Vemos en el centro del país un cielo despejado, de hecho en casi toda la República predomina estas condiciones. Lunes, temperaturas un poco cálidas entre los 26 y los 27 en la ciudad de México y Puebla, con mínimas de 12 y 13 para el día de mañana. En Oaxaca subió a los 30 y en medidas esperó una máxima calidad de hasta 35. Aquí en el estado de Jalisco también continúa el cielo despejado. Durante la tarde alcanzamos temperaturas entre los 29 y los 30 en Colotlán, en la zona norte donde amanecen, sí, con una temperatura también bastante fría, solamente de 10. La Oaxa Moreno y Ciudad Guzmán, 27 y 29 como máxima, con mínimas de 9 y 10 para el día de mañana. Así como en Puerto Vallarta y toda la región de la costa, Cihuatlán, temperaturas máximas cálidas de 27 y 28, continúa el cielo despejado. Y el día de mañana estarán amaneciendo entre los 18 y los 19, mientras que para Manzanillo y Colima la temperatura sube hasta los 32 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara también tómenlo mucho en cuenta, esta tarde la temperatura se sentirá bastante calurosa, máxima de 30 y al anochecer 17 como temperatura mínima en la noche. Y así, los próximos días continúan también las mañanas frescas entre los 3 y los 14, las máximas para este fin de semana. Vemos que ya estaremos alcanzando 32 por la tarde, así que súper importante tomar bastantes líquidos. Hay más información del estado del tiempo aquí en GL Noticias, pero por lo pronto veamos este...